En esta cámara, en esta cámara, ¿entráis hasta donde está el del Real Madrid? Entra, entra. Pues que esa cámara está aquí y esa está acá donde está. No, 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 no. ¿Yo tengo que decirle? ¡Para allá! Esa es la nuente que me ha caído. Gracias. ¿Eso thr�i? ¡Cutと! ¡Hay arrange! A vu�� Andrew! ¡Ainda! ¡Joder! ¡Tereba Summmungen! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Vamos a mirar! 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 Y él es un Chupa. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perdón Adiós ¿Hermano si puede? ¡Suscríbete! Si podamos, si no la meto ¡Estoy fuera! ¡Estoy fuera! ¿Dónde te va a quitar? ¡Dónde vas a bajar! ¡Ya quítame! ¡Esto es medio! ¡Ahí! ¡Para, para, para! ¡Vamos! No, se corta en escabias. Aquí sí tenéis sitio. Venid aquí. Ahí, perfecto. No, 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 no. 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 No, 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 no.